¡Hola! Muy buenas muchachos y muchachas. Bueno, pues este vídeo voy a presentar algunos tipos diferentes de baterías o pilas, como esta de MOBI, que son recargables. Estas son las que hemos usado en diferentes proyectos y estas que son las muy conocidas 18.650 de diferentes marcas o de diferentes fabricantes, de diferentes colocas, algunas de un fabricante y que hemos hecho diferentes proyectos. Bueno, pues aquí voy a presentar algunas alternativas porque vamos a verlos aquí en el canal más adelante en futuros proyectos, ya que las he conseguido a un precio muy económico y quería compartirlas con ustedes. Ya sé yo que muchos las estáis conociendo o las conocéis, pero aquí la idea es que todo el mundo las pueda conocer o que las pueda comprar siempre y cuando que pueda o adquirirlas de alguna forma. Entonces, yo las voy a presentar aquí en este vídeo porque, como os he dicho, las vamos a ver en diferentes vídeos y diferentes proyectos más adelante. Entonces, abajo voy a dejar las de compras. Esto no es ningún bossy, ¿vale? Esto las he comprado yo y las he visto muy buenas, de muy buena calidad y quiero compartirla con ustedes. No hay más historia. Bueno, pues la que hemos visto normalmente, es la batería 18.650, he puesto de aquí amperios porque, bueno, algunas tienen un amperaje, otros tienen otros, ¿vale? Que son estas de aquí, las de 18.650. Entonces, estas son de móviles o hay otro móvil que hay de tablas, en fin, que ya hemos visto ya con el control de carga, pero estas pilas son demasiado grandes para otros proyectos, que vamos a ver más adelante, que requieren de pilas más pequeñas, en fin, pues no va a venir o no me entra en la caja o en el proyecto que queramos hacerlo. Entonces, vamos a presentar otras pilas que tengo yo por aquí, donde aquí podemos ver este tipo de pilas que son mucho más pequeñitas. Esto viene en paquetes de dos o de una o de cuatro, ¿vale? Fijaos que pide más pequeñitas para cuando queramos hacer un proyecto, ¿vale? Que son mini. No voy a quitar el plástico porque son nuevas y no quiero, ¿vale? Bueno, pues esta, si carga igual con el módulo de control de carga, tiene 3,7 voltios y es la 16.340. 16.340 de aquí, en esta ocasión pone que es de 1,2 amperios, 1.200 mil amperes y 3,7 voltios. Esta batería también la podemos cargar con el famoso módulo de control de cargas. Fijarse que si yo quiero hacer un proyecto donde requiera algo muy pequeñito, o que sea un circuito pequeñito, pues yo puedo usar esta batería y cargarla con mi módulo de control de carga. En comparación con las 18-1650, fíjense que hace como dos. Yo creo que también es un poquito más fina que esta batería. Entonces, esta pila me va a venir muy bien cuando diga que sea cualquier proyecto más pequeñito, que requiera de algún circuito más pequeño. En fin, ya lo veremos más adelante. Pero que fijaros que esta batería también la podemos cargar con el módulo, entonces ya podemos cargarla ya sea un circuito o un proyecto que requiera de un espacio reducido o de un tamaño muy pequeñito para esconderlo o algo. 3,7 voltios, idénticas a esta. 1,2 amperios. 1.200 mil amperes y perfecto para el módulo con control de carga. Estas cuatro me han costado muy baratas. Abajo voy a dejar el enlace por si queréis verlo. Que como os digo, las he comprado y no es nada duboso ni tontería. Esto lo he comprado yo y quiero compartirlo con ustedes, nada más. Bueno, pues esta por aquí. Estas son pequeñitas. Estas más grandes ya, claro, pues si tenemos espacio, pues usaríamos estas. Son recicladas. Pero estas en concreto es que son para proyectos más pequeñitos. Donde sean cosas más reducidas y vamos a tener potencia más que suficiente para alimentar cualquier tipo de proyectos. Y estas pues es donde tengamos más espacio. También, para tener más espacio, pues fíjense que no sé si más de uno se acordará de la lámpara esa sola que yo presenté aquí, una vez, donde vimos este tipo de baterías que eran súper gordas y súper tremendas que me quedé alucinado. Yo no sé si alguno de ustedes os quedé así alucinado. Y también muchos de mis seguidores me comentaron abajo en los comentarios que si las podías conseguir y presentar aquí en el canal, ¿vale? Pues esta batería... Yo no voy a entrar si tiene su capacidad o no la tiene, según pone aquí. Esta pone que son de 8.000 mAh, que son 8 amperios. 3,7 voltios. Son recargables y, igualmente, también se puede encargar con el módulo de este control de carga. Esto, si hiciéramos una linterna con esta pila, pues vamos a tener un montón de espacio, o sea, de horas, con la linterna de ascendida. 8 amperios, que como os he dicho, no vamos a entrar en el tema si es o no es esa ampera ahí. Bueno, pues esta también, el máximo, son desde 4,2 voltios, máxima carga y en bajada de 2,7 voltios. También son recargables, las podemos encargar con el módulo de control de carga, directamente, sin ningún problema. Y también voy a dejar abajo el enlace de compra, que está muy bien de precio, ¿vale? Yo he comprado 2, 4 y 6 baterías de este tipo. Que también vamos a ver el proyecto y también la vamos a ver más delante aquí en el canal, ¿vale? Bueno, pues simplemente era un vídeo informativo. Estas son las 26,650 y, como os digo, pone que son de 8 amperios. Esta de aquí, más pequeñita, es la 16,340 y es de 1,2 amperios. Bueno, ya le voy a estar las 18,650, que como todos sabemos, pues tiene su amperaje. Bueno, pues no me voy a enrollar más, simplemente era un vídeo para presentar este tipo de baterías, más gordas, estas más pequeñitas. Y la que tenemos aquí, que son más pequeñitas, de más capacidad y más grandes. Para un proyecto más grande o más potente. Y ya está. Bueno, pues si te ha gustado este vídeo, dedito para arriba, comparte, suscríbete a mi canal, comenta y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!